Hola amigos, soy Charlotadas, también conocida como el cóndor. ¿Con dolor aquí? ¿Con dolor allí? Ah, no, en serio, me duele el cuello mucho y la espalda mucho. Desde hace tres días y en breves momentos voy a ir al hospital. Mi compañero de piso y amiga me quiere acompañar, pero esto me ha hecho reflexionar. Me he acordado de la película Cuando Harry encontró a Sally, cuando el personaje de Billy Crystal le dice a Meg Ryan que él no acompaña a sus parejas al aeropuerto al principio de una relación porque luego hay que seguir acompañándoles siempre. Bien, pues cambiad aeropuerto por hospital y relación por amistad. No hay que acompañar a vuestros amigos al hospital. Yo le he dicho que no quiero que me acompañe, no solo porque me da mucha pena que pierda su día libre en acompañarme, sino porque no quiero devolverle el favor más adelante. Entonces, si estáis malos, yo sé que os sentís vulnerables, pero hay que ser fuerte, independiente y no dejéis que os ayuden. Pensad en vuestro yo del futuro sano que no quiere ayudar a nadie porque le vais a evitar un marrón. Lo único que le voy a pedir es que me ayude a levantarme porque estoy aquí como una tortuga boca arriba que es que no me puedo levantar sola. Eh, Yaita, ¿me ayudas a levantarme? Sí, a levantarte y te acompaño al hospital. ¡No, al hospital no voy sola! Pero que estás loca, que no puedes ni moverte, te acompaño y punto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No dejéis de suscribiros a mi canal y seguirme en las redes sociales. Algún día de estos subiré vídeo nuevo cuando me recupere. Sé que me echáis mucho de menos. Bueno, en realidad no lo sé muy bien porque solo me ha escrito una persona, Juan Toro. Así que subiré vídeo por esa persona, no por los demás, cabrones. Venga, adiós.